Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo foro deportivo, el programa de deportes de la radio Onda Viva de Sonseca. Como bien saben, nos escuchan en el 107.9 de la FM. A partir de ahora, 10 minutos de Radio Deportiva para hablar sobre todo lo acontecido durante este fin de semana y lo que se viene por delante en el ámbito local, regional, nacional y como siempre, también mundial. Comenzamos por lo más cercano al club deportivo Sonseca, que salgó un punto en su visita el pasado domingo a Pantoja al estadio Marqueses de Manzaneda. El encuentro que empezó de forma pletórica para el club deportivo Sonseca porque Fran en el minuto 3 puso por delante a los suyos a la salida de un córner. Sin embargo, la ventaja en el marcador duró tan solo unos minutos porque antes del descanso consiguió empatar el Pantoja. Luego la segunda parte se puso por delante el Pantoja 2 a 1 y finalmente el conjunto rojillo salvó un punto mediante Carlos López que vio puerta ya en las postrimerías en el minuto 80-2-2 y un punto laborioso en uno de los campos más complicados de la categoría. Ahora mismo el Sonseca es sexto clasificado con 13 puntos en su casillero. Se encuentra tan solo a un puntito de el play-off. Ya conoce su rival para la próxima semana y ya tiene horario establecido. Será el Talavera B en el Martín Juanes el domingo a partir de las 4 y media de la tarde. Una jornada, la séptima en concreto, que dejó más resultados en el grupo 2. De primera autonómica preferente, Academia Albiceleste 0, Madrid Ejos 3, Talavera 1, Guadalajara 1, Santa Cruz Ujab 1, fue en salida 2, la Villa empató a 0 ante el Junkos, el Quintanar por su parte venció 4-1 al polígono, el Mocejón 0-0 ante el Cabaniñas, Alovera 0, Torrijos 1, Orgaceño 0, Torpedo 66, 0. Una liga que tiene como líder al Madrid Ejos, segundo es el Guadalajara B y tercero, nuestro pueblo vecino, el Orgaceño. Dejando atrás la preferente, nos adentramos en el señor femenino del Club Deportivo Sonseca, que se estrenó en Liga el sábado en el Martín Juanes, venció por 2-1 al Club de Fútbol Talavera B. El conjunto de ventas compite este año en primera autonómica femenina y tras la primera victoria, la próxima jornada se enfrentará ante el Odelot fuera de casa. En clave son cercana, la nota amarga la puso el juvenil nacional, que cayó por la mínima en su visita al líder. Visitó Cazalegas y perdió por 1-0, encajó tras un penáltico metido en los primeros minutos de partido. Los oncecanos coleccionaron varias oportunidades de peligro, pero no supieron convertir, algo que en esta categoría siempre termina siendo diferencial. Así las cosas, mantiene una posición más o menos estable, se encuentra el equipo de Adrián Lorenzo a mitad de la tabla y en la próxima jornada se tendrá que enfrentar al Albacer en el Martín Juanes. Dicho esto, vamos con el Club Deportivo Toledo. El Club Deportivo Toledo está de dulce, le sale todo. El sábado pasado se llevó un buen botín en las pedronieras. Ganó por 0-2 con los tantos de Pepe Delgado y Kofi, sin dos tantos, vinieron de cabeza. Uno en la primera parte, en el canario y el otro del africano, durante los segundos 45 minutos. En todo caso, Club Deportivo Toledo, que tuvo varios bajones durante los 90 minutos, tuvo tramos apáticos y mordecinos y ahí a punto estuvo el pedronieras de empatar el encuentro. Aún así, el Toledo, que sigue líder, tiene 19 puntos y encadena ya seis victorias consecutivas. Tras el partido, se pasó a Alfredo Santalena por la sala de prensa del estadio de las pedronieras y confesó que no fue un paseo militar, puesto que su rival compitió mucho. El pedronieras fue un rival muy difícil. A pesar de ponernos por delante del marcador a los ocho minutos, nos faltó un poquito más de tranquilidad y es verdad que nos apretaron un poquito más. Con todo ello, nos concedimos un par de saques de esquina en el cual un remate de ellos al palo. Es verdad que al final nosotros creo que, sobre todo el segundo tiempo también, con un hombre menos ellos, creo que lo han manejado bien a partir del minuto 10 del segundo tiempo. Pero bueno, sensaciones positivas porque al final son tres puntos importantes como todos y la verdad que muy contento y le van a dar la buena a los jugadores por el trabajo y otra vez pues agradecer a la afición. Una de las señas de identidad de este club deportivo Toledo es la portería cero. Sí, es que yo creo que es la máxima. Para nosotros portería cero tiene que ser algo que el equipo, una señal de identidad. Aparte estamos, estamos materializando, los jugadores de arriba están intentando portería ahora también. Entonces, bueno, es un... Al final mantener la portería cero te da mucho y creo que en el aspecto, porque estamos muy contentos, pero todo por el trabajo defensivo, ¿no? Por eso el otro día en Pedroñeras, pues a los jugadores les está poniendo el vídeo de corrección diciendo que este tipo de situaciones no nos podemos conceder, ¿no? Porque creo que si ellos al final te hacen un gol, porque quieras que no... Cuando está un partido controlado hay que intentar mantenerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que somos inteligentes y... Tras la victoria en las pedronieras, el club deportivo Toledo afrenta su próximo partido el domingo a las cinco de la tarde ante el calvosotelo puertollano que llega en horas bajas. Y en el club deportivo Villescas también victoria camina favorablemente por el grupo quinto de segunda federación. El domingo venció por cero a uno al Móstoles y corroboró su cambio de tendencia. El Villescas, que merodeó durante todo el partido del área, encontró la portería e encontró el gol en el minuto 78 a través de César Gómez. Así valoraba el encuentro su técnico Diego Caro. Creo que hemos estado a buen nivel. Creo que hemos estado a buen nivel de juego. Creo que hemos tenido el control en la primera parte casi en la totalidad. Prácticamente no recuerdo ningún tiro a puerta del Móstoles en la primera parte. Nosotros creo que tres tiros y dos en portería con parada del portero y luego mucho dominio de los pueblos, mucho control. La segunda parte es verdad que quizás se haya igualado un poquito. También el Móstoles necesita ganar y ha ido un poquito más arriba. Pero creo que aún así, salvo la jugada del tiro al palo de ellos que para Germán, pongo acercamientos más. Y todo eso se ha producido ya con el 0-1. El equipo de casa acumulando mucha gente en última línea. Y bueno, al final creo que hemos hecho un buen partido. Es la única manera que hay de ganar fuera de casa. El Club Deportivo Villesca ya es sexto clasificado y ya está a 6 puntos por encima de los puestos calientes. Desde el censo a tercera división. Y hoy vuelve la Champions. Semana de Champions que comienza en el día de hoy con el Real Madrid-Borussia Dortmund. Un encuentro que empezará a las 9 de la noche. Para el día de mañana, tres platos fuertes. El Barcelona ante el Bayern. El Montjuic a las 9, mismo horario. Para el Atlético de Madrid-Lille. Y también el Girona que se enfrenta al Slovan de Bratislava. Dejamos atrás el fútbol y nos metemos con el motor. Un fin de semana que trajo bastantes alegrías al motor español. El MotoGP, el Ilerdense. Marc Márquez consiguió la victoria en el Gran Premio de Australia. Quedó primero. Segundo fue Jorge Martín. Y tercero, Vagnaya. También hubo carrera de Fórmula 1 en Estados Unidos. Victoria para el italiano Leclerc de Ferrari. Segundo quedó el español Carlos Aiz. Y tercero, el de Repul, Max Verstappen. Y por último, regresamos a nuestra localidad, Sonseca, para hablar de baloncesto. Porque el señor masculino venció en la primera jornada de liga al Junqueras. Impuso por 68 a 39 en la segunda autonómica. Y hasta aquí este Foro Deportivo, el programa de deportes de la radio Onda Viva de Sonseca. Que pasen buena tarde. Nos escuchamos el martes que viene. Hasta la misma hora. Adiós. Foro Deportivo. Onda Viva Radio. Mario Peñalver. Foro Deportivo.